Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Kanur Gankoglu es uno de los nombres más comentados y admirados de la pantalla. La actriz ha dejado su huella en las pantallas recientemente con la serie Judgment emitida por Canal de la Actriz, cuya vida privada también está en el estrecho marco de la prensa sensacionalista, brindó sinceras respuestas a quienes sintieron curiosidad por ella en una entrevista con Hakangense del periódico Uri Jet. El actor le preguntó a Ganja, ¿es difícil vivir la vida con tanta fama? A la pregunta, ¿vivir cualquier vida tiene sus desafíos? Estoy buscando el lado fácil. Me encuentro con muchas caras sonrientes durante el día. La gente que no me conoce me sonríe. Esta es una gran oportunidad. Él respondió, estoy tratando de entenderme y llegar a conocerme a mí mismo. Me enfrento a mí mismo. Es difícil entender lo que quiero en la vida, lo que hago, por qué lo hago. El actor, ¿quién dijo? Explicó en qué se fijaba al elegir un proyecto con las siguientes palabras. Por ejemplo, obras con temas de juicio y amor 101. Cubrimos el amor en Love 101' pero creo que el amor es un tema muy artístico. No entiendo el amor, pero no se puede decir que la vida es bella. Los dos van muy paralelos. Así es el juicio, un trabajo con un problema. ¿Cuáles son nuestros propios juicios y prejuicios? ¿Cuáles son nuestras líneas rojas? ¿Contra quién? ¿Cuánto vale nuestro sentido de la justicia? La gente regala sus relojes y mira. El tiempo es muy valioso. Debe haber un significado que pueda derivarse de él. La historia de Kanul Gankoglu, quien estuvo frente a la cámara para el video musical de la cantante Emel Muftoglu por primera vez, comenzando su aventura como actriz también es bastante interesante. Jugador esos momentos. Denise Aquel vino a Sesme para filmar el clip apóstrofe com, let's enter sin de Emel Muftoglu. Estábamos con nuestros amigos, nos conocimos por casualidad. Queremos grabar un video alegre, ya sea que vengas como grupo o juegues en el video musical, dijo. Todos en el clip eran realmente mis amigos. La selección de Kanul Gankoglu para su primer proyecto de serie de televisión, Karaoglan, fue gracias a la veterana actriz Demet Akbak. El famoso actor usó las siguientes expresiones al describir sus experiencias en ese momento. Un día, el difunto Merado Kei y Demet Akbak se encuentran para el proyecto Karaoglan. Merado Kei dice, el proyecto está listo, no podemos encontrar a Karaoglan. La difunta esposa de Demet Abla, Zafir Abi, Zika, también es de Esmirna. Demet Abla dijo ese día, mi cabeza tocó el agua mientras nadaba en el mar, y me vino a la mente tu foto. Luego miran mis fotos y las comparan con Karaoglan en los dibujos. Me encontré montando a caballo y actuando en las estepas de Afron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!